No puedo creer que te tengo aquí Después de una vida sin verte, ahora estás frente a mí Te pido perdón, si te ilusioné Me siento tan arrepentido, por eso fue que te busqué Entiendo que tus prioridades son lo más valioso y que eres muy feliz Y claramente me lo has dicho Que lo nuestro no será fácil Pero no me pienso rendir Y aunque abro centímetros me encuentre de tu cara Y no pueda siquiera sostenerte la mirada Y mucho menos pueda darle un beso a esta boca Que el tiempo nunca pudo arrancar de mi memoria Y aunque unos centímetros me encuentre de tu cuerpo Y no pueda abrazarte ni siquiera un momento Y mucho menos pueda amanecer entre tus brazos Porque te vuelve el miedo de caer en el fracaso Aunque unos centímetros separen nuestros labios Y sé que tú también, igual que yo, estás muriendo Por juntarnos Por juntarnos Para ti mi amor La esquiva de Monterrey Y aunque abro centímetros me encuentre de tu cara Y no pueda siquiera sostenerte la mirada Y mucho menos pueda darle un beso a esta boca Que el tiempo nunca pudo arrancar de mi memoria Y aunque unos centímetros me encuentre de tu cuerpo Y no pueda abrazarte ni siquiera un momento Y mucho menos pueda amanecer entre tus brazos Porque te vuelve el miedo de caer en el fracaso Aunque unos centímetros separen nuestros labios Y sé que tú también, igual que yo, estás muriendo Por juntarnos Y sé que tú también, igual que yo, estás muriendo